Tierra, Madre, Ajo y Fuego Ella era una chiquita Nunca se había enamorado Un día conoció a un hombre Él enseñó a amar y hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró y sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Sola, 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 sola Sola llorando está Viendo el retrato de él Sola, 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 sola Sola amargada está Recordando el ayer Ella al creer en sus palabras Se enamoró y sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Sola, 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 sola Sola llorando está Viendo el retrato de él Sola, 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 sola La amargada está Recordando el ayer 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 Gracias, Marta